El MBA de Core ha aportado importantes cosas a mi vida profesional y a mi desarrollo como directivo. He sido líder desde muy joven, con diferentes empresas y manejando equipos de trabajo. Puedo decir que con las clases, los profesores y los casos estudiados, esto me ha ayudado a empoderar mi toma de decisiones y a mejorar mi punto de vista crítico. Definitivamente en su metodología del caso es una de las cosas que más me apasionan. Aprender de los éxitos, los fracasos, los retos y los desafíos de importantes empresas a nivel nacional o internacional o mundialmente famosas es una de las cosas que me hacen recomendar. Por esto y mucho más, yo recomiendo hoy la maestría A, B, Administración y Dirección de Empresas de Core.